Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y como cada semana me da mucho gusto encontrarme con ustedes en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hablamos aquí sobre las causas de la alteración del clima y también sus consecuencias incluso para actividades tan cotidianas como preparar el café de la mañana. En esta ocasión veremos de qué manera el calor creciente amenaza la producción de dicha bebida en diversas partes del planeta y cuáles son las alternativas para no tener que renunciar a ella. Lo haremos con la guía de Andrés Mauricio López, coordinador del proyecto Paisajes Sostenibles en la Cuenca del Río Chinchiná de Colombia, uno de los principales países cafetaleros. Acompáñenme a conocerlo luego del siguiente recorrido por lo más relevante de las noticias climáticas. Junio de 2023 fue un mes demasiado caluroso en México. El país registró varias ondas de calor muy severas y prolongadas. Se rompieron récords de temperatura e incluso hubo estados donde las escuelas suspendieron clases presenciales para prevenir golpes de calor y evitar muertes por insolación o deshidratación. Estos fenómenos se definen como periodos de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio máximo en el día y encima del promedio mínimo durante la noche y no necesariamente son atribuibles al cambio climático. Según expertos, el caso reciente de México tiene que ver más con el niño, un evento que pasa cada 2 a 7 años, debilita los vientos del este y calienta el océano pacífico central. También provoca que se levante menos polvo del Sahara, el cual suele actuar como una sombrilla natural. El problema es que, aunque se trata de un suceso antiguo y cíclico, la acción de el niño en un clima de por sí alterado puede traer consecuencias nunca antes vistas. La humanidad se enfrenta a retos técnicos sin precedentes para sobrevivir y las soluciones a desafíos como el calentamiento global están por descubrirse en plantas, animales y microbios. Si no preservamos la biodiversidad, dichas alternativas podrían perderse para siempre. Por ejemplo, de acuerdo con información de Naciones Unidas, el científico japonés Akira Obata diseñó unas palas onduladas, semejantes a las alas de las libélulas, para incorporarlas en microturbinas eólicas capaces de generar electricidad aun cuando el viento sople poco. El estudio y la interpretación de la estructura aerodinámica del vuelo de esos insectos permitieron a Obata fabricar una opción de producción de energía ligera, barata, estable y eficiente que puede utilizarse en tejados, balcones y en lugares sin conexión a la red eléctrica, como ocurre a menudo en los países en desarrollo. 16 niños y jóvenes que van de los 5 a los 22 años de edad encabezan una demanda histórica contra el gobierno de Montana, en Estados Unidos. Lo acusan de no cumplir el mandato constitucional de mantener y optimizar un ambiente limpio y saludable para las generaciones presentes y futuras, informó el New York Times. Además, dicen que la propensión de Montana a los combustibles fósiles está provocando la destrucción de los entornos vírgenes, alterando las tradiciones culturales y arrebatándoles a los habitantes jóvenes un porvenir saludable. Para las autoridades, estos señalamientos son una injusticia y se han escudado en que el cambio climático es un problema mundial que, de hecho, relega la participación de Montana a un papel de espectador. El caso ha dado pie a un juicio en donde los demandantes pedirán que el apoyo a los combustibles fósiles sea declarado inconstitucional en el Estado. Un estudio pionero publicado en 2021 descubrió que, entre 1961 y 2020, la productividad agrícola mundial disminuyó 20.8% como consecuencia del cambio climático. El efecto fue más marcado en las regiones cálidas como África y América Latina y el Caribe, donde una de las víctimas resulta ser el café. Veamos cómo se entrelaza tu taza de esta bebida en la mañana con la biodiversidad y la alteración del clima. Se estima que a nivel mundial mil millones de personas son bebedoras de café y que el consumo asciende a dos mil millones de tazas diarias. Pero esto podría cambiar como resultado del calentamiento global. Todas estas variaciones que se presentan en el clima y que la gente percibe cada vez más, están teniendo y puedan tener a largo plazo un impacto en la producción. Entonces juega un papel importante ahorita, pues lo vemos año a año en el mercado, en cómo la producción en, por ejemplo, en Brasil baja y eso de cierta forma a los productores colombianos los beneficia o lo contrario pasa al año siguiente. Aquí de pronto la producción se ve afectada por estas alteraciones climáticas. Entonces eso tiene un impacto económico, ¿no es cierto?, que lo perciben los capicultores. La industria del café en América Latina emplea a 14 millones de personas cuyo sustento enfrenta cada vez más peligros. Uno nota y lo que ellos le dicen a uno es que ya no tienen tanto control como sienten que lo tenían antes, ¿no es cierto?, que esperaban unos periodos de invierno, digamos, en un periodo mucho más concreto, con unas precipitaciones mucho más predecibles. Lo mismo el verano, ahora ellos sienten que eso es mucho más impredecible, mucho más difícil de manejar y que muchas veces tiene impactos en su producción, ya sea porque se disparan ciertas plagas como la roya o la broca o simplemente porque algún fenómeno puntual pues disminuye su producción. Entonces, en ese sentido, pues puede afectar la sostenibilidad económica, pues productiva y económica de ellos a largo plazo. Entonces, pues para muchos puede implicar dejar de producir café. En nuestra región este asunto es preocupante, pues aquí se ubican cinco de los diez mayores productores de café. Nos referimos a Brasil, Colombia, Honduras, Perú y México. Bueno, el café en Colombia tiene una importancia muy grande, la ha tenido históricamente, en algunos momentos pues ha sido responsable prácticamente de jalonar la economía del país. Actualmente, pues no es tanto así, el PIB pues está más concentrado en otros productos como minería, petróleo, pero el bienestar que le genera casi a una cantidad de familias, hablamos de más de 500.000 familias que se benefician directamente del cultivo de café. Y otros y otra cantidad de forma indirecta, los que están ahí en la cadena, los comercializadores, los que hacen labores de recolección. O sea, hay una gran cantidad de gente que se está beneficiando del cultivo en Colombia. Puede que el PIB ahora no sea tanto el aporte del café, pero sí genera, digamos, una forma de sobrevivencia a estas familias. Puede que muchos de ellos nos estén enriqueciendo, pero están podiendo sobrevivir y muchos incluso tienen producciones más exitosas y están pudiendo vivir gracias a este cultivo. Entonces, sí hay una dependencia muy grande. Alrededor del café se ha tejido una cultura y también se ha tejido, digamos, el tejido social mucho se ha desarrollado alrededor del café. Entonces, tenemos cosas como, pues, primero, grande la Federación Nacional de Cafeteros, tenemos cooperativas, tenemos asociaciones. Entonces, alrededor de la producción cafetera, digamos, que se han generado una serie de cadenas comunitarias que han ido más allá de lo económico. Y, por ejemplo, que esas comunidades organizadas o la Federación o las cooperativas mejoren o den bienestar a esas comunidades, ya sea a través de infraestructura, escuelas, centros de salud. Y, como te digo, en el fondo, la cultura, ¿no? Hay una cultura que se ha generado alrededor del café. Entonces, sí, es uno de los ejes de bienestar en el país. En este contexto, el enfoque de la producción sustentable de café ha tomado fuerza. Es algo complejo, digamos, un poco más complejo de lo que a veces se ve, ¿no es cierto? Que a veces se simplifica un poco y se lleva simplemente a la idea del café con sombrío. Entonces, que un café con sombrío es un café sostenible y paramos ahí un poco y ahí nos detenemos en la idea. Creo que va más allá que tenemos que primero tener en cuenta todas las fases de producción del café y en todas esas fases de producción, pues el tema de la siembra y toda la planeación de ese paisaje, pues es un paso. Y ahí hay muchas alternativas, creo que más allá del sombrío y dependiendo de las condiciones ambientales y de la oferta natural de las regiones, que aquí en Colombia es muy diversa, hay muchas alternativas donde la gente puede ayudar a la conservación y a la sostenibilidad y una es el sombrío y hay otra, hay como una gama de opciones, de herramientas de manejo del paisaje, las llamamos nosotros o de arreglos donde pueden incorporar árboles nativos a sus fincas sin que necesariamente sea dentro del lote de café. Pero la idea de la sustentabilidad del café no termina ahí, sino que se extiende más allá de la cosecha. También después de la cosecha viene una parte muy importante que es lo que aquí llamamos el beneficio o procesos post cosecha y es cómo ese café lo voy a pelar, a lavar y qué voy a hacer con todos esos productos que generan una altísima, altísima contaminación. Entonces, ahí hay una serie de tecnologías ya desarrolladas y cómo veo para mi finca cuáles de esas tecnologías las puedo incorporar, porque no siempre la solución es la misma, pero cuáles son las más apropiadas para mi finca y que las incorpore y que las use bien. Y finalmente, pues creo que cómo, ya un poco más allá de la finca, cómo para darle sostenibilidad a esa finca que está haciendo ese esfuerzo, cómo logro vender ese café con un precio un poco más alto para poder, digamos, compensar todos los esfuerzos que estoy haciendo. Conservation International señala que el café es el producto agrícola tropical más comercializado en el planeta y su demanda está aumentando. Esto podría alentar su cultivo en nuevas áreas, promoviendo la deforestación y contribuyendo directamente al cambio climático. La producción sostenible de café se ha respaldado en la tecnología, especialmente en lo que respecta a la fase de procesamiento. Así nos lo explica Andrés Mauricio López. Entonces, ahí se genera un residuo muy importante y muy contaminante, que es la pulpa del café. Esa cáscara que si se tira a las quebradas genera una contaminación altísima, simplemente con un diseño de un procesador de pulpa, que es un lugar especialmente diseñado para que esa pulpa se descomponga, con un control de los lixiviados, que no vayan al suelo, sino que se reutilicen hasta que hagan parte de un compost que quede allí. Y un diseño muy sencillo, pero muy bien pensado, pues allí se logra que toda esa pulpa se convierta en abono nuevamente para añadir a los cultivos. Un abono muy rico y de materia orgánica. Esa es una tecnología muy sencilla y que se puede incorporar en casi cualquier finca. Ya en el sistema, por ejemplo, del lavado del café, hay unos sistemas desde los muy complicados para fincas grandes, un poco más costosos, pero que han logrado disminuir en las últimas décadas lo que era el consumo de entre 40 y 50 litros de agua por kilogramo de café per camino seco a 0.5 litros de agua. Otra herramienta importante tiene que ver con las variedades de café, todas pertenecientes al género cofá de origen africano. Si se ve así un impacto positivo en el hecho de que estas variedades son resistentes de por sí a muchas plagas, entonces, y tienen una muy buena adaptación, entonces ya en el cultivo, si yo sigo las indicaciones, pues voy a tener que utilizar muchísimos menos agroquímicos que si implemento otras variedades sensibles que voy a tener que estar aplicando plaguicidas constantemente. Bueno, esos son tres y hay, bueno, hay una muy reciente que está aplicándose aquí y es que en esas aguas que decíamos que están en el Tangefina o en el Becolsup, que salen de allí, necesitan un tratamiento. Y este tratamiento es un tratamiento complicado, pero ya se tiene una tecnología donde a través de un sistema de unos tanques y finalmente un filtro verde, que es, imaginémonos, un área que se impermeabiliza con plástico, se pone tierra y unas especies vegetales, sobre todo un pasto vetiver, que coge esta agua, la evapora y almacena en la planta muchos de los tóxicos que hacen parte de esos residuos. Asimismo, el tratamiento de las aguas residuales de la industria del café hace de esta actividad económica más resiliente y amigable con el ambiente. Y almacena en la planta muchos de los tóxicos que hacen parte de esos residuos. Finalmente no hay ningún residuo a la quebrada. Entonces, son tecnologías muy sencillas, pero que pueden tener un impacto o disminuir, ayudan muchísimo a disminuir el impacto de la producción. Migrar hacia ese tipo de prácticas representa una ventaja para los productores en un escenario donde el área cultivable con café podría reducirse a la mitad antes del año 2050 debido al cambio climático. El impacto a nivel del paisaje en la biodiversidad, en el ecosistema, en los servicios ambientales es muy grande porque la contaminación que puede generarse de todos estos procesos realmente es bastante impactante. Y obviamente entre más grande la finca, pues más grande va a ser este impacto. versus un productor que ha analizado y ha migrado a estas tecnologías o a esta forma de ver un poco la producción que puede reducir muchísimo el impacto e incluso puede convertirse en una finca que puede ser refugio para la biodiversidad, que puede estar ayudando a generar agua, oxígeno. En fin, puede ser que el cambio después es muy radical. Y los beneficios como productor, pues en primer lugar, es que muchas de estas tecnologías, además de estar ligadas a tener un impacto positivo en el medio ambiente, también generan generalmente un café de mejor calidad. Esta posibilidad es de particular importancia para Colombia pues el grano que nace en su territorio suele ser altamente apreciado. Estas prácticas, por ejemplo, de ese lavado, ya sea con el becolzú o el tanquetina, generalmente hacen parte de las buenas prácticas para obtener un café de mejor calidad. Lo mismo todo un manejo correcto en la parte de siembra, en el lote, estas variedades también mejoradas, también vienen seleccionadas por muy buena calidad. Entonces, al final, si hace muchas, muy bien, todo el proceso puede obtener un café de mejor calidad. Y ese café de mejor calidad en un primer momento le puede generar unos mejores ingresos por la venta, ¿no es cierto? Pero pues esto, como decíamos, debe estar amarrado a un tema también de comercialización para que, ojalá, además de solo la calidad, pues haya ahí un recibo mayor ingreso como recompensa por estar haciendo esos esfuerzos. Creo que es algo en lo que no depende solamente de él y en lo cual hay que trabajar muchísimo. No obstante, aún con las mejores herramientas a la mano, los retos en la producción del café no se han hecho esperar. Bueno, un primer reto creo yo que es el de trabajar y vencer las barreras, digamos, culturales y tradicionales, ¿no es cierto?, del hecho de que la gente está acostumbrada a ciertas prácticas y lograr que incorporen nuevas formas de producción, pues es un reto importante y hay que trabajar mucho en el tema de educación, en el tema de sensibilización. Creo que ese es un reto y el otro va a la otra parte de la cadena y es cómo lograr que esa producción sostenible sea valorada por los consumidores, que vean el esfuerzo que hacen muchos de estos capicultores. Y en el medio un poco está el tema de cómo vemos esas otras formas de producción que están ayudando a la conservación, que digamos rompamos el esquema de que solamente el que tiene un cafetal consombrío está aportando a la conservación. Y eso pues no siempre es así porque hay otros ejemplos de producciones cafeteras que pueden no tener un árbol en el medio del lote y que sin embargo están teniendo impactos importantes en la conservación. En Colombia, por ejemplo, existen casos que Andrés Mauricio López ha estudiado y que rompen con varios paradigmas. Conozco ejemplos aquí en Colombia de zonas donde por brillo solar muy bajo no pueden tener ese sombrío porque los impacta mucho y sin embargo tienen fragmentos fragmentos de bosque muy grandes en los alrededores que los mismos capicultores de forma cooperativa han estado protegiendo y han estado comprando incluso detrás de la conservación del agua, por ejemplo, pero que ahí encuentra uno en estudio que hemos hecho cantidad de especies amenazadas, se convierten en el refugio muchas veces con mucho mayor valor para la biodiversidad que otras zonas donde hay cafetales con sombra pero no hay áreas de bosque, entonces no podemos decir que un paisaje que este esté conservando más cuando hemos medido que el otro realmente lo puede estar haciendo más, entonces hay muchas formas de hacerlo. Estas experiencias constituyen una lección de que adaptarnos al cambio climático al mismo tiempo que cultivamos café y conservamos la biodiversidad es posible. Estas formas de producción cafetera pueden tener un impacto muy positivo en la biodiversidad es algo a lo que me he dedicado más durante el tiempo que he trabajado, de hecho ha sido la pregunta que he tenido y es cómo en esta zona, que es la zona andina colombiana que tiene una altísima riqueza biológica, se puede hacer compatible la producción cafetera con esa conservación de la biodiversidad y hemos encontrado en muchas regiones esto a través de diversas formas y fórmulas se ha conseguido. Entonces lo que no podemos, digamos, casarnos con una sola receta porque depende mucho de las condiciones particulares que hay en cada región. Y aunque las muestras concretas no abundan, por fortuna tampoco son escasas. Entonces encontramos, por ejemplo, el atlapetes oliváceo, por mencionar algo, en una zona particular de Ruila donde está siendo conservado a través de fragmentos de bosque que asociaciones de caficultores están conservando y esto por poner un ejemplo. Estamos hablando de que también muchas especies migratorias de Norteamérica llegan particularmente a la zona andina colombiana. Estamos hablando incluso de zonas como en los Santanderes donde termina el parque nacionales como el Parque Nacional Serranía de los Yariguís y ahí hay poblaciones de oso de anteojos y ese oso de anteojos después donde termina el parque está utilizando fragmentos de bosque en ese paisaje que ya zona cafetera, que los mismos cafeteros de esa región lo ven, lo reportan y se ha vuelto un emblema para su conservación. Andrés Mauricio López se mantiene optimista y pese a la crisis del clima considera que el café todavía tiene mucha vida por delante. O sea, en pensar que sí hay una forma de hacerlo, que está, digamos, las opciones, las desde la tecnología, en cierto, desde la tecnología actual y que se está desarrollando en unos casos y en otros a volver a prácticas ancestrales donde también hay mucho conocimiento que hay que recuperar y que a través de esa evaluación de todo lo que se puede hacer en cada región se puede lograr. Y pues ahí depende mucho de, como les digo, de cuánto nos preocupemos o se preocupen los productores de café y cuánto se preocupen los consumidores también por el origen y qué ha pasado con ese producto que se está tomando, que se preocupe tanto por su calidad como por todo lo que ocurre. Porque el café creo que tiene algo muy bonito y es que cuando uno se toma una taza de café muchas veces se pregunta o tiene un vínculo ahí como con esa tierra que lo generó y con todas las prácticas y con toda la gente que estuvo ahí alrededor de poder llegar a esa tasa de café. Esto fue Reporte Climático, yo soy Iván Carrillo, les agradezco mucho haberme acompañado hasta el final y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.